Ay mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ramito de ti, que me harán las cosas Ay mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ramito de ti, que me harán las cosas Nadie te dirá cuál es la flor que debes descifrar Ni la hora echarita de intentar una ilusión No hay que suponer cuál es la cruz que un día llevarás Preferible andar a ciegas con el riesgo